Música Casos de intolerancia en algunas calles del país suceden con frecuencia. Música Todo esto que ha vivido uno de las enfermedades, todo esto que ha pasado influye todo en eso. En ocasiones sí, más por el estrés o las trabazones. Desde discusiones hasta peleas donde la intolerancia puede llegar a desencadenar en faltas de respeto graves hacia los demás. La intolerancia puede ser el maltrato, pues ahí estamos en el maltrato, que muchas veces no hay respeto, mija. El respeto, la educación, todas esas cosas se han perdido. La tolerancia es un valor que desarrolla la capacidad de empatía y que está relacionada con aspectos culturales y principios adquiridos durante la niñez. Pero, ¿por qué se ha vuelto un factor constante la intolerancia en las calles? ¡Me está maltratando! ¿Ella también viene con dónde pegó? ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos a llamar a la policía! Tenemos factores de carácter psicológico como lo son el estado de ansiedad y el estrés. Esto debido a la rutina diaria, largas jornadas de trabajo, el tráfico excesivo, la situación económica, escasa vida social, entre otros. Lo cual genera un impacto negativo en los lazos afectivos, familiares y sociales del individuo. En otro caso, Jorge Cienfuegos, quien vende artículos para carros en la intersección de la séptima avenida norte, afirma que en más de una ocasión ha sido víctima de intolerancia en la calle. Hubo una muchacha, siempre se mantuvo una muchacha aquí que siempre lo pasaba amenazando. Yo me sentía mal, pues me entiendes, porque uno está trabajando aquí. La intolerancia puede tener graves consecuencias, incluso legales, si no somos conscientes de poner un límite a las acciones. Toda acción trae una relevancia jurídica. Y de la relevancia jurídica, por la intolerancia a la hora de conducir, se pueden derivar un abanico de delitos, pena de prisión, desde la pena más grave por el delito de homicidio a la pena menos grave, que son delitos de pena de multa. ¿Qué se debe de hacer en caso de ser víctima de un acto de intolerancia en la calle? Primera es mantener la calma, la segunda llamar a la policía para que tome acción, ¿verdad? Y de ser posible, si es un lugar desolado, lo más conveniente es retirarse del lugar, porque así evita un daño mayor que le pueda ocasionar, ya sea lesiones corporales o incluso hasta terminar con la vida. Entonces es cuestión de un nivel de prudencia. El 60% de homicidios ocurridos en el país durante el 2022 estuvieron relacionados con casos de intolerancia, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Claudia Martínez, TCS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!